Luz y alegría y esperanza y amor Luz y pasco puso rayo y energía transmitida en mi corazón Deseando un buen pasco, dicha y felicidad y prosperidad Nos digan al 22, un día más, celebrando pasco, más cerca vivo Televidente, buenas noches, buenas noches de otra edición de Luz y Pasco Avevamos con nosotros y amamos, buenas noches del programa número 2 de temporada 2012 Un es un placer, un día más importante para invocar Club 13, Energía Musical, Ambiente, Información, Guiando Turende del último día de año 2012 Sandra, buenas noches, buenas noches Gracias, Lionel, un feliz anoche, Pavo, televidente de Canal 22, recibí un saludo cordial y un feliz anoche Y a mí, para mí, es un placer, un día más, en edición número 2 de Luz y Pasco, Avevanoche Aquí, directamente, desde Las Palmas Ballroom, en Holiday Inn Resort Un día, con nuestra clave para Club 13, Pavo, el Dushi Ambiente de Fin de Aña Llenar con música, tips, información y así, aquí, para nuestro tour por Vagosa De la temporada más Dushi de Aña, Layo Mandando un palabra de Danki a cada uno de nosotros, televidentes Que mandan las palabras y comentarios durante el primer edición de Luz y Pasco Que damos a uno, muy bonita y en algo, muy música que tenemos lugar Y a mí, de Meso Ambiente, aquí, de Meso Ballroom, va a presentar edición número 2 Y arriba al escenario, acompañándonos a la noche, nos tiene que ir auténtico, con clase La que nos llaman a un buen viní, Sandra, con una primera canción de noche Mi buen guardador, cubo sonán, gaita, auténtico, con clase